En la brisa del verón, bajo el cielo azul Dos almas se encuentran en un romance sin igual El sol brilla radiante, como nuestro amor En este hermoso verano que nos llena de calor Verano encantador, lleno de pasión, bailamos juntos de canción Bajo las estrellas, nuestro amor floreció En este verano nuestro amor se unió Que este amor perdure, más allá de verano Que cada momento juntos sea nuestro tesoro Bailaremos bachata en cada amanecer En este verano eterno Donde el amor es nuestro poder Eh, 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 eh El amor es nuestro poder Caminando por la playa Bajo la luz de la luna Nuestros corazones se funden En esta noche oportuna El mar susurra secretos Que solo tú y yo sabemos En este verano eterno Donde todo es unión Pero encantador Lleno de pasión Bailamos juntos en canción Bajo las estrellas Nuestro amor floreció En este verano nuestro amor se unió Que este amor perdure Más allá del verano Que cada momento Juntos sea nuestro tesoro Bailaremos bachata En cada amanecer En este verano Que este amor perdure Más allá del verano Que cada momento juntos Sea nuestro tesoro Sea nuestro tesoro Bailaremos bachata En cada amanecer Nunca olvidaré Nunca olvidaré Los besos robados Bajo el sol y la marea Bailaremos bachata